Ahí se me va a llevar. Mirá quien nos viene a buscar, ese quien querido. Mirá, mirá lo que es este auto. Amigo, terrible. Me vuelvo loco, con esto yo no sabía nada. No sabías. No, este es mi sueño, es uno de mis sueños. ¿De verdad? Se está cumpliendo uno de mis sueños. Bueno, vamos a dar una vuelta. Vamos a dar una vuelta. Vamos a entrevistarlo al amigo acá, por supuesto, porque nos vino a buscar un auto muy especial. Boquense, boquense, te digo, y con este gran despleta. También, así que vamos a tomar asiento. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, la sorpresa es que se llevó acá el amigo, pasa habitualmente cuando suele la gente. Pero claro, es que la gente no sabe, abre la puerta de afuera, no parece que está... Vení, vamos acá porque esto es... Digo, y la gente de afuera, cuando vos lo ves llegar, no te das cuenta. Y abrir la puerta está todo tuñado con boca. Hermoso el auto. Bueno, lo presentamos, por supuesto. Preséntese solo, por favor. José Luis. ¿Qué? ¿Un poco oíste ahí con algo de boca? Un poquito. Menos mal que no es mucho. Y bueno, realmente es una pasión, es muy lindo trabajar con estos colores y con lo que más te gusta hoy, la pasión que es boca llena. Claro, ¿hace cuánto que tenés el auto así? Y bueno, hace tres años. Hace tres años que tengo el auto así. Empecé muy a poco poniéndole camiseta, un adornito, y cuando me quise la cuenta tenía todo el auto decorado de boca. Hasta te digo, ¿podemos subir el volumen? De lo que es, escuchá lo que es esto. A ver, ¿se escucha? Escuchá. Porque boca es así. Boca es fiesta. Pierda, gane, juegue, y no juegue, boca es así. Me siento en la doce acá. En la salio Pesia me siento. Estamos en la bombonera. La bombonera, papá. Claro, pues también se la gente... A ver si... Un poquitito el volumen, así podemos hablar. A ver si le pone sobrenombre, apodos. Algunos le ponen en el museo, otros le dicen la bombonera móvil. Entonces, claro, obviamente, porque se escuchan siempre la música de boca. Yo estoy siempre con la música de boca, full siempre. Bueno, y vos haces viajes así con gente, ¿no? Claro, claro, obvio, obvio. Yo trabajo con las aplicaciones y obviamente cuando voy a buscar un pasajero, ustedes vieron que por afuera está todo polarizado, está todo limpito, y bueno, cuando abren la puerta se encuentran con toda la decoración de boca, el chofer todo vestido de boca y la música de boca. Ahora pregunta, digo, ¿hay alguien que capaz que en algún momento no se quiso subir? Dijo, no, no, viste, porque ahí sacaba la suerte. ¿Qué pasa si te sube un hincha de River? Te abre la puerta un hincha de River, por ejemplo. No, 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 me ha pasado. He llevado gente que salía de la cancha de River, se cae del libertador. No, sube lo más tranquilo, ¿eh? Yo siempre poniendo, rompiéndole un poco de hielo, le abro la puerta y le digo, hermano, mirá lo que te tocó, un bostero. Vamos igual, como para romper el hielo, para que no se sientan, qué sé yo, y como que impactan los colores, ¿no? Cuando tocan así. Y no, no, siempre muy amados, suben, siempre me felicitan, la mayoría de River me felicitan, porque ellos ven que yo respeto mucho la pasión, ¿no? Acá no se discrimina nadie, yo respeto tanto al de Boca como al de River, al de San Lorenzo, eso es muy importante para mí, el respeto y la humildad siempre. Bueno, a ver, pará, yo quiero que muestre un poquito acá, tenemos las galeras, parece la de Cachito Laudoño, Cachito Laudoño era el famoso banderero cuando el Ceney se salía a la cancha, parece, pero esto es muy del barrio, muy de la murga de Boca también, ¿no? No, no, es el Ceney de Boca, claro, claro. ¿Qué más tenemos acá? Camisetita chiquita, camisetita de la selección argentina, si vos enfocás acá los asientos, tenés una bufanda de Boca, tenés un gorrito, un piluso con las famosas trenzas, de estas que están acá, este gorrito, esto se saca, no. A ver, ¿lo vamos a poner un minutito? A ver, dice que, ¿cómo te queda? ¿Pongo así el gorro? Te vas a la bombonera. Ahí está, ahí está, ustedes acomodenlo así, tranquilo. Mirá cómo va a quedar. Eso es Boca. Esto Boca, 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 Boca. Ahora te digo, fijate hasta para cambiar los cambios, ¿no? Sí, ahí todo, 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 todo tuneado, espectacular. Claro, sí, 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 cada cosa que tiene su detalle. Anda contándonos un poco también lo que tiene, porque mirá, hasta el techo hiciste hacer. Claro, claro, claro. Y bueno, el techo este año quiero volver a mandar a bajarlo y poner luces amarillas y azules, para que tenga... porque abajo tenemos luces también. Lo que pasa es que, bueno, ahora de día no sé si se la ve, no sé si se nota. De noche es muy lindo, de noche los chicos, las chicas, o los jovencitos se ponen realmente, se impactan cuando ve todas las luces y la pasión por boca que tienen igual que yo, ¿no? Como todos los boteros. Claro. Porque cuando se juntan dos boteros, es fiesta. Sí. Ahí lo tenés a Diego Armando Maradona, que no puede faltar también, ¿no? Entre otros. Dos ídolos. Sí, obviamente. Él metí también, es verdad. Sí, sí, justo la puse de casualidad y refleja en el parabrisas, queda muy copado. Claro. Como un efecto especial. Contame de dónde nace, vos me decías, hace tres años que tenés el auto así, de dónde nace tu amor por boca y cómo se te ocurrió esto. Bueno, la verdad es que eso, no sé si ya se te me pregunta, ¿no? No sé si me ocurrió. Me salió de espontáneamente. O sea, yo siempre fui fanático de boca. Yo, en el tiempo que ganábamos todo, cuando estaba bien chistado, en el 2000, antes también, y yo siempre tiraba bomba, cohetes, cada vez que jugaba boca, y bueno, y después, bueno, me compré el auto y empecé a decorarlo de a poco y sin darme cuenta decoré todo el auto. Así empezó. La verdad que, lo hice con la intención. ¿Papá? No, no, bueno, papá me hizo de boca, obviamente, papá me hizo de boca y bueno, mi pasión fue creciendo que lo superé porque mi viejo no hacía estas cosas y bueno, empecé a decorarlo con la intención de mostrar mi fanatismo por boca, no llegar a tanto a las redes como hoy llego, ¿no? Como hoy muchos hinchas de boca me conocen y hinchas de Rive también me felicitan, me saludan. Bueno, porque te viralizaste también en las redes, ahí en TikTok, todo lo que digo. Claro, me dicen, no, la verdad que ni lo pensé, ni lo pensé, pero bueno, cuando uno hace las cosas con pasión y con amor, sin ningún tomar ventaja de nada, las cosas te salen bien, así que justamente antes de venir para acá estaba limpiando el auto porque a mí me gusta tener el auto siempre limpio. Justo pasaron unos hermanos que juntan cartón y todo y me dicen, vamos a boca, claro, porque ven decorados, a mí me ven de boca y yo siempre cuando veo a uno de boca, fanático, lo llamo. Trajiste celular, dejó de trabajar, se sacó a la campera, hicimos un video y se fue feliz y eso me gusta hacer a mí. Hacer, transmitir al bostero más pasión y hacerlo feliz porque de eso se trata porque boca es amistad y familia, siempre. ¿Qué viajes te piden así? A la bombonera seguro, ¿no? Usted sabe que no, no, muy pocas veces vengo por la boca porque viste que las aplicaciones un día vas para allá, te tienen como el flipper, viste, la pelotilla, va, va, muy pocas veces se pasó por la boca. ¿Algún turista ya te agarró? Sí, si ustedes ven mi Instagram, las hermanas rusas, los rusos son fanáticos de boca. Sí, 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 no solamente escucho música de boca, también escuchamos cumbia colombiana, Luis Ornella, que es bueno, que es benxicano, eso cuando se, en la previa antes de boca si existe algún taxi así que sea de River, de Racing, viste algo similar de otro equipo o sos el único en el país que tiene algo de esta manera. Bueno, viste, así, 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 demostrando su pasión, no, eso es la mente de boca lo hace, pero vos sabés que yo siempre digo, lo de un bostero puede esperar muchas cosas y cualquier cosa, siempre mostrando su pasión, yo mostrando mi pasión a través de mi auto y trabajando humildemente con las aplicaciones y después tenés a otros que pintan su casa toda de boca y después tenés a otros que tienen todas sus casas nomás pero el quincho lo pinta todo de boca o la pileta o una bicicleta azul y amarillo o si no, una misma camioneta, hay muchos vehículos en zona norte, en José Cepá, en Tigre que tienen los autos pintados por fuera y yo eso no lo puedo hacer porque obviamente trabajo con las aplicaciones, como siempre digo, yo ando, paso por la cancha de Racing, por la cancha Independiente, por el Bajo Flores, por la cancha Huracán y todavía no estamos preparados como para ver a un apasionado llevando sus colores porque te lastiman, ¿viste? Y ahora que nombraste esto, digo, ¿tenés algo así en tu casa que esté pintado ese color también de estos colores? Mirá, sinceramente, mirá, yo me separé y me divorcé hace tres años, volví de vuelta, bueno, repartimos los bienes con mi exmujer, bueno, yo me quedé con el auto y así que yo empecé a decorar el auto, ¿entendés? Y ahí fui que me metí mal en Mundo Boca, no, en casa no, tengo cuadro, bandera, pero no más que eso, porque mamá no me deja pintar la casa, pero siempre la cargo, yo ojalá que mi mamá la tenga toda la vida, ¿no? Pero siempre la cargo, mamá, le digo, el día que te vayas con el señor acá se pinta todo azul y amarillo, no quiero nada de otro color. ¿Quién es tu máximo ídolo de Boca? Si tuviese que nombrar o tus dos o tres referentes de la historia de Boca. Bueno, a mí, yo soy muy fanático y me gustaría un día conocerlo personalmente a Carlitos Tevez, me gusta mucho su humildad, su trayectoria, de cómo se equivocó en la vida y nuevamente recuperó a su familia, hoy cómo desafía a todo a pesar de la corriente va y dirige clubes que por ahí están mal y él va y pone su su profesión, su imagen, porque en definitiva como le fue la última vez Independiente ha dicho lo que pudo, pero bueno, igual Independiente yo sé que está agradecido con Tevez y bueno, ese es el mal de mí. Vos seguramente sabrás que ellos se habrán enterado de este auto, seguro, ¿te llegó algún comentario o algo, alguna noticia de algún jugador? No, no, todavía no, no, pero sí, sé qué va a pasar, sé qué va a pasar, sí, obvio, como le digo, Carlitos Tevez un día ve esta nota o cuando me vea en las redes, seguramente sí, obviamente, como te digo, un bostero cuando ve que otro bostero muestra su pasión y su amor por Boca se pone muy contento y ahí nomás hay una combinación, un sentimiento y una pasión que los une, así es Boca. Por eso hay una frase muy conocida, perdón, que dice, podrán imitarnos pero nunca igualarlo, esa es muy buena frase, no es por soberbia ni por burbu, no, es una muy buena frase porque, después de la otra que dice, Boca es Boca por su gente y es verdad, todo el mundo acá cuando suben los extranjeros, los rusos, los alemanes, los chinos, ellos ven la pasión que la gente tiene por el club, porque Boca va perdiendo y sigue alentando y eso es lo que les sorprende y les gusta a los extranjeros. Bueno, vos sabés que dicen que Boca es uno de los movimientos populares más grandes a nivel futbolero, dice tal político, a nivel futbolero dicen que es uno de los más grandes, difícil de medir, ¿no? Pero es impresionante lo que pasa con la gente de Boca a nivel país y sobre todo en el extranjero vos hablabas mucho de ellos, ¿no? Muchos que te buscan específicamente, te ven por las redes y te buscan porque quieren viajar con vos? No, 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 es casualidad porque yo trabajo así, yo trabajo con las aplicaciones. Sinceramente, bueno, es la oportunidad para decirlo para que si la gente me ve, yo estaba haciendo viajes exclusivos pero dejé de hacerlo porque me siento un poco inseguro, ¿viste? Por ahí la gente me llama, me contrata, yo no los conozco, lamentablemente convivimos con gente mala también, ¿viste? A veces suben en el auto y me lo rayan un poco, me sacan camonillas y bueno, obviamente que no son del mismo equipo pero antes de la ropa somos gente, ¿no? Hay que respetarnos, yo ya le voy a repetir acá, suben lo de River, suben lo de Boca, se respeta todo por igual. Es más, te voy a decir algo que hago y muy importante, yo por ejemplo voy a buscar a alguien, te voy a buscar a vos y yo te veo que vení con una camiseta de River o de San Lorenzo, yo automáticamente aprieto un botón y se escucha cumbia colombiana nada más. No me gusta, a provocación, no me sale. Ahora si vos no tenés nada que te identifica, yo no sé, bueno, ahí se fluye la música, por ahí vienen tres cumbias colombianas y arranco una de boca porque ya necesito escuchar música. El respeto ante todo, ¿no? Claro, claro. Si yo vengo hoy y te quiero comprar este auto, un auto, te digo, yo te compro el auto, tirame un precio, un precio normal o vale un poquito más caro por todo lo que lo tuneaste. No, este valor, más allá del valor material, ya es algo que ya es parte de mí. Aparte la patente de 112, es muy bostero este auto. No te puedo creer, de casualidad. F-102. Bien, bien bostero. No, este auto se queda derecha para mi nieto, bostero. Algún precio tienen que tener, dale, decimos un precio, yo te voy a comprar. No, vos sabés que la primera vez que me preguntan eso, así en un reportaje no sabía responder. Te puedo decir 5 millones de pesos, pero no, no, no sé, o 10, 20, no, no, hoy no lo vendería, no, no, no. Igual yo me estoy pagando, gracias a Dios, poco a poco me estoy pagando mis cero kilómetros, así que bueno, dentro de dos años, ya este se va a jubilar. Hay que tunearlo también, hay que tunearlo. Obvio, 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 yo no puedo andar con un auto que no tenga los colores de boca, imposible, olvidarte. José Luis, dando las redes sociales y agradecerte porque te tomaste el tiempo también para pasarnos a buscar y para hacerle un mimo también a nuestro compañero. para que vea la pasión de boca y sienta la pasión de boca. Bueno, hermano. Ahora nosotros cuando terminamos esto nos vamos a Brance en 805, cursamos a la Glorieta de Quique, enfrente nos comemos un buen cheguzán de bondiola. Ya te hiciste, hacemos la boca caminito, hacemos todo. Dale, ¿te gustó? Redes sociales. Yo pido un favor, quiero mandar un saludo muy especial a mi madre, Mercedes, y a mi hija Rocío Marisol, que vive en kilómetro 30, a mi nieto Eric y a mi hijo Alejo Damián. Así que bueno, un saludo muy especial para eso. Gracias José Luis por estar hasta acá con nosotros. No, siempre es muy amable, a mi me gusta hacer esto, así como tomo mi tiempo para dar reportaje y para que la gente vea lo que es Boca, para los bosteros, ¿no? Obviamente. Y siempre tratando de transmitir respeto y humildad, siempre, siempre, siempre. Le agradecemos otra vez y queremos dar una vuelta, ¿nos vamos a dar una vuelta? Bueno, Brance en 805 es la dirección del club atlético Boca Juniors, nos vamos para allá. Bueno, y nosotros también nos vamos a un corte, así que le agradecemos a José Luis nuevamente y acá nos vamos a dar un paseo. Dale, Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si quieres ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com Sumate Unife, sumate un buen día.